Guamuchil, Sinaloa, fue en la plazuela municipal Pedro Infante Cruz donde los pequeños realizaron una graduación para concluir el curso de manualidades literarias. Las alumnas se mostraron contentas con la pizza y los refrescos, fotografía, el debate la directora del Instituto Municipal de la Cultura, Oralia Castro López, fue la encargada de motivar a los pequeños para que sigan escarbando sus habilidades en la cultura. Grato convivio disfrutaron los alumnos que concluyeron el curso de manualidades literarias, fotografía, el debate posterior a la entrega de los diplomas. Los egresados del curso saborearon deliciosas rebanadas de pizza acompañadas de bebidas refrescantes. Familiares y amigos de los niños también disfrutaron junto con ellos de su emotiva clausura, Virginia Isabela López, con su constancia, fotografía, el debate en esta nota, Guamuchil curso de verano Instituto Municipal de Cultura.